Aprendiendo a escuchar el lenguaje de la naturaleza, nuestros mayores nos han enriquecido con conocimientos sobre las plantas y animales que pueblan las islas y canales de nuestro bello archipiélago. El trail, conocido también como Fraile, Tero o Keltehue, es el mejor vigilante de los campos de Chiloé. Día y noche está atento a cada movimiento a su alrededor. Cuando los perros se acercan, los trailers nos avisan. ¡Perreo, perreo, perreo! Pero si es un cristiano el que me lo vea, el aviso será... ¡Gentío, gentío, gentío! Proyecto Un pajarito me lo contó. El ciclo de indagación como método de investigación. Explora Conicid, ONG, Secpan. Coría Conicid, ONG, Seccan. Amigos, Rocío, Cumber... La assaultación como método de esta figura se explora con los pelitos de la autoría. Si está en Kima lo contó, se está cerca con él.